Arquímedes Oseguera dio respuesta a los desempleados que acudieron al Palacio Municipal. Voy a enfocar principalmente al desempleo. Es una tarea de todos. Yo tengo que buscar que el gobierno federal haga obra. Y esa obra, yo puedo mencionar, la única es una guardería de las más bonitas que vamos a tener en el municipio, construyéndose en la tenencia más grande del país. Y la mano de obra la tienen trabajadores de ahí, de guacamayas. A lo mejor fueron treinta, pero son de guacamayas. Las empresas, como API, que tiene la obra que todos estamos esperando que detone el empleo de Lázaro Cárdenas en la segunda terminal, que esperemos sentarnos con los empresarios y con una comisión del órgano de gobierno y con los empresarios de aquí locales, con la mano de obra de ustedes, que vamos a exigir que efectivamente se contraten. Y que vamos a pelear, claro que vamos a pelear, para que cada uno de los que tiene la oportunidad y el perfil estén dentro. A lo mejor que no nos tachen de gruñeros o... No, yo creo que eso ya no nos ayuda. Nos ayuda a ser responsables. Si queremos tener un trabajo, hay que buscarlo juntos. Gobierno, sociedad y los empresarios que vienen a invertir su capital en este municipio. Trabajar en coordinación para abatir este problema, señala. Solo así vamos a buscar que efectivamente se vaya resolviendo el desempleo. De otra manera, yo lo veo muy complicado, lo vamos a estar muchos años luchando y no vamos a obtener a lo mejor los pleitos de siempre. Afirmó llevar su petición a otras autoridades para contrarrestar el desempleo. Somos 500, somos más de 10 mil desempleados. Yo me subo de su lado. Yo qué más quisiera, darles empleos a todos los que acabo de expedir. Pero si no pago, también no tengo modo pagarlo en la semana, las quincenas. Entonces hay que ser responsables. La tarea que me corresponde, yo lo quiero hacer. Y no quiero dejarle más broncas a las administraciones que vienen. Queremos dejar algo ya más o menos, hay que decirlo así, encaminado a no sufrir tantos problemas. Es efectivamente el desorden que se ha dado en los últimos años. Ayúdenme. Yo me sufre esto si es necesario cuando venga Peña Nieto. Si hay la oportunidad, pues que escuchen las voces del pueblo, que escuchen las necesidades de los que llegan allá adentro. Y eso es uno de los planteamientos que recorra la ciudad, que vaya. A lo mejor a ver, vía aérea, cómo está Lázaro Cárdenas. Ya no es Lechoro Campo, ya no es aquella ciudad que se conoció hace 30 años. Es una ciudad grande, con una población enorme. Una vez más, el alcalde escucha a los habitantes, tratará de darle una solución para que haya más empleo aquí en la región. Y lógicamente, la gente quiere trabajar. Informo con nuestra visión noticias, Oscar Camacho. Gracias por ver el video.